Ya, a ver, estamos, estamos con Andy, sí, Andy Lepe lo vi ahí yo, ¿no? Me parece que pasó fugazmente ahí. Ya, vamos a verlo de inmediato. Sí, Andy Lepe. ¿Cómo están? ¿Me escucha ahí o no? Daniel Araya. Ya, ya, estás con Daniel Araya, ¿cierto eso? Sí, así es. Ahí ya. A ver, los computadores, ¿me escuchan bien o no? Sí. Ah, ya, porque ahí tienen unas teclitas siempre que sube y que baja ahí al lado del Enter, por ahí unas teclitas que sube y que baja y que puede subir para que lo escuchen a gusto. Bueno, vamos conversando entonces, Andy. Andy, tuvimos una actividad bastante buena en la plaza el día sábado y queremos conversar sobre esa, sobre la responsabilidad que corresponde. ¿Cómo hacer turismo cuidando nuestro sustentable, cuidando nuestro ambiente? Así es, don Raúl. Durante este fin de semana, materializamos una actividad que veníamos programando desde bastantes meses con una organización local que busca más que nada promover la pesca responsable y su remuneración dentro del territorio, considerando que, como bien tú dices, es más que importante que todas las prácticas deportivas, todas las prácticas que tengan relación con el turismo principalmente, se adecúen a normativa y regulación para, de cierta forma, conservar nuestro recurso natural. Perfecto. Y, Daniela, ¿cómo has estado? ¿Bien o no? Súper bien. ¿Súper bien? Sí, bien. Bueno, cuéntanos algo de, a ver, la relación turismo con los pescadores, con los cazadores, en realidad es un tema que es largo, ¿ah? Bueno, es larguísimo, la verdad es que es un tema súper largo de profundizar, pero tienen una relación bien estrecha, de repente los separamos un poquito, pero tienen una relación bien directa, así que estamos tratando de que, como decía mi coordinador, la idea es que cada actividad deportiva, cada actividad que nosotros programamos como oficina y que en esta oportunidad patrocinamos, por instrucción de nuestra alcalde también. La idea es que sea bajo normativa, la idea es que sea bajo una regulación que está vigente hoy en día y que también la tenemos en la oficina, así que si en algún momento cualquier persona desea saber más sobre esta normativa, nosotros la contamos con ella en la oficina, así que feliz también de que, de parte de la administración y por parte de nosotros como equipo de la oficina de turismo también, se puedan dar estas instancias para que ya la pesca y caza o cualquier actividad deportiva sea bajo normativa y se pueda apoyar de ese paro. Estábamos hablando un poquito antes, los europeos, por ejemplo, no ven un pájaro nunca, alguno por ahí en un museo no va, pero aquí tenemos muchos pájaros, pero tenemos que cuidar eso con la fotografía, yo creo que también una casa fotográfica, por ejemplo nosotros veíamos una yoica o loica dependiendo de la parte de Chile con su pecho majestuoso rojo y hacemos el llamado porque aparecía en una de nuestras imágenes, oye no le vaya a disparar porque son pocas y las matan, entonces yo creo que ¿cómo somos responsables? ¿Hacemos turismo llamándose responsables? Mira Raúl, principalmente nosotros, que eso nos encomendó por parte de nuestro alcalde Mario Mesa, el trabajo netamente comunitario con organizaciones comunitarias, nos hemos vinculado con varias organizaciones que buscan chicos que son activistas en relación a la protección y privada del medio ambiente, porque creemos que las políticas que van relacionadas a promover destino tienen que, como bien decíamos, adecuarse a norma libre. Y es lo que hemos ido haciendo últimamente, de poder crear mesas de trabajo conjunto, tenemos un trabajo bien cercano con Fundación Ubalo, tenemos un trabajo también bien cercano con Fundación Artue, con Fundación Putacar Libre, que es de la comuna Colcún, con la ONG de Yotos del Sur, con Ancoa, Santuario Libre, escuchando siempre las necesidades que son propias del territorio para poder, dentro de las líneas de acción y gestión de nuestra oficina, incorporar todas estas variables que mencionas, que tienen relación principalmente con la protección de nuestros recursos naturales, con el cuidado de los mismos. Es difícil, es muy difícil, porque lamentablemente estamos hoy frente a una sociedad que no demuestra la conciencia propia por el cuidado del medio ambiente, por el cuidado de la naturaleza, y nos encontramos una dicotomía de repente entre lo que significa promover el turismo directamente, pero al promoverlo, siempre lo he dicho, esto se puede transformar en una arma de doble filo si no somos capaces de proteger y conservar nuestros recursos. Entonces es un trabajo bien complejo que como institución no podemos hacerlo solos, y necesitamos de las organizaciones también que están presentes en el territorio que ya están realizando trabajo desde hace bastante tiempo, siendo un socio estratégico para ellos, de poder materializar tanto las ideas que nacen propias del territorio, como las que se adecúan a normativas y que son parte de nuestra gente. Hay cosas tan interesantes, la otra vez fuimos a hacer un reportaje allá en el sector de las mulas, allá, está bien arriba. Y en el camino, mientras habíamos, como íbamos mirando varias cosas, nos encontramos con algunos pescadores que venían de Santiago, nos detuvimos para entrevistarles y preguntarles por qué venían. Entre las cosas nos dijeron porque ven ríos muy claros, que no están en otras partes, muy bonito, y yo les dije, pero ¿y la pesca? No, me dijo, nosotros la pescamos y la devolvemos porque es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Y esa conciencia yo creo que ha ido ingresando también. Así es, y de la mano de la educación, que en cierta medida hemos tratado hoy día de potenciar a través de las redes sociales, que es lo que maneja principalmente Daniela, que me acompaña acá, que aprovecho también de presentarlo, Raúl, yo he estado en varias oportunidades en su programa, pero Daniela se incorpora a nuestra oficina en el mes de septiembre, y a ingenieros turismo, viene con un aparataje académico bastante interesante que se incorpora a la gestión, y sí, o sea, sabemos que tenemos acá en nuestros cajones precordilleranos una flora, una fauna bastante significativa, que es atractiva para la práctica de muchos deportes, pero tenemos que ir trabajando en paralelo con la educación, con la promoción de los destinos, porque como bien usted dice, hay pescadores que nos visitan de todos los lugares de Chile, pero lamentablemente a veces no se respeta la temporada de veda, no se respeta la pesca propiamente tal, ni las especies que hoy día por normativa se les permite a la gente extraer. Entonces, es un trabajo bastante fuerte, y como bien digo, la clave que hoy día hemos encontrado nosotros para poder poner en el acento estos temas tiene que ver con el trabajo asociativo, el trabajo con organizaciones que también van con el mismo fin, y de esa forma poder también generar a las autoridades, ya sea locales como las autoridades regionales, que pongan atención en estas baterías, que puedan invertir mayores recursos, y que podamos promover la práctica de estos deportes de manera responsable. Es así, como ya hace un par de meses, logramos con la organización Dragonfly de acá de Linares, generar la primera mesa, o el primer consejo regional de pesca de la región del Maule, que es un hecho histórico para la región, a lo mejor en otros destinos del sur de Chile ya se vienen realizando hace bastante tiempo, pero para la región del Maule es un hecho histórico, y eso nos ha permitido hoy día poder poner el ojo acá en la provincia de Linares, en la región del Maule, para favorecer la regulación de este tipo de actividades, que cuando no se hacen con regulación, generan mucho daño a nuestro territorio. Bueno, tenemos un patrimonio bastante rico aquí, tenemos ríos, tenemos lagos, lagunas, tenemos una cordillera muy majestuosa, tenemos copihues, tenemos tanta cosa, pero ¿cómo hacer un turismo? Y a lo mejor nos puede ayudar bastante Daniel aquí, ¿cómo hacer un turismo responsable y sustentable? ¿Cómo lograr ese esfuerzo? Sí, bueno, la verdad es que, aparte de, bueno, nuestros dos grandes atractivos son los atractivos naturales que tenemos, que son el cajón del río Ancoy, el cajón del río Chihuahua, y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero hay muchas personas que no vienen solamente a buscar naturaleza, de hecho hay personas que no les interesa la naturaleza. Hay personas que vienen a buscar atractivos urbanos, historia, que de hecho nuestra plaza de armas, una de las plazas más lindas de Chile, todo esto, vienen a buscar mucha historia, y hay mucha historia allí, en la catedral, en la gobernación, hay mucha historia en todo Linares, la verdad. Entonces, la verdad es que hacer un turismo responsable y consagrarse como un destino turístico sustentable, sobre todo en Chile, es súper difícil, y es sumamente complicado porque no es trabajo solamente de un actor, sino que hay diferentes actores claves, que son el sector público, que en este caso lo representamos nosotros como fideoturismo, el sector privado, las empresas, empresarios, emprendedores, los turistas y comunidad local. Y que todos esos actores clave en el turismo estén involucrados y estemos apuntando hacia un mismo foco, es súper complicado, porque depende de muchas cosas. Nuestra normativa no es la misma que aplica a empresas privadas, no es la misma que aplica a emprendimientos, por ejemplo, entonces es un desafío súper importante que tenemos como oficina y yo creo que como comunidad en general, así que es súper complicado, es súper complejo, pero no es imposible. Así que, como decía Andy, es un trabajo en conjunto con las organizaciones, nosotros hemos apuntado harto al trabajo con organizaciones, estamos trabajando con varias fundaciones, con una ONG, la primera ONG, de hecho, que es Peyotos del Sur, que está apuntando al cajón del Riancoa, así que ese trabajo es súper importante, es fundamental, de hecho, porque si no tenemos un trabajo entre todos los actores clave, al final uno va a estar remando para un lado, el otro va a estar remando para el otro lado, y quizás en todo ese tiempo en que estuvimos remando para lados diferentes, se pudo lograr algo súper importante para la comuna, entonces este primer Consejo Regional de Pesca, por ejemplo, es súper importante y es fruto del trabajo con una organización que se ha comprometido con la pesca responsable, en este caso. También agregar que, por ejemplo, las mesas regionales no perduran a través del tiempo, pero este primer Consejo Regional es súper importante porque va a perdurar independiente de la administración, que la administración cambie a nivel comunal, a nivel provincial o a nivel regional, porque los consejos son los que perduran. Entonces, como decía, es algo súper complejo, pero con la ayuda de la comunidad en general, si todos nos sumamos y si todos ponemos nuestro granito de arena, es posible. Ay, nos están viendo, nos dicen en Caliboro, Caliboro, allá. Así que dicen, felicita, porque está muy bueno el programa y bueno el trabajo que está haciendo ustedes también. Valesca Morales, desde Caliboro, les envía este reconocimiento al trabajo que hace Linares con toda la zona también. Le enviamos un saludo también a Valesca, a su hermosa familia. Tuvimos a dos de sus hijos acá el día sábado, en la expo de Pesca Responsable, mostrando un poquito el trabajo que hacen allá y es parte también de nuestro desafío. No hay que olvidar que Linares también es capital de la provincia. Caliboro se ubica en la comuna de San Javier, pero la oferta que ellos trabajan tiene que ver con el rubro vitivinícola, una experiencia que la verdad ha sido ícono de algunos programas de televisión también que han venido a la zona. Así que nuestro compromiso con ellos y con todos los emprendedores que se dediquen a tratar de visibilizar todo el patrimonio que tenemos acá en nuestra provincia. Bueno, un trabajo interesante que se va realizando y hay que seguir empujándolo. Todos los proyectos no andan solos, hay que empujarlos, hay que empujarlos. Así que hay que seguir empujando, no hay otra. Así que a Andy, Daniela, a seguir empujando, dime, me vas a decir algo. Si no, Raúl, yo la verdad las cosas, quería agradecer también esta instancia de participación para nosotros, de poder visibilizar lo que hacemos. Nos caracterizamos por realizar un trabajo silencioso, no somos muy de asistir a los medios de comunicación, la verdad que la demanda laboral es bastante alta. Somos un equipo pequeño, como siempre lo he dicho, pero con alta energía y estamos súper dispuestos a seguir colaborando, seguir siendo socios estratégicos de aquellas ideas que de repente se manifiestan o que nos buscan cómo poder canalizarse en la esquina de Oquillín con Calle Pulmón en la Plaza de Linares. Hay un equipo de profesionales dispuestos a poder materializar esta idea y que podamos ir posicionando a Linares como destino del turismo en la región y por qué no a nivel nacional. Sabemos, y todos lo hemos dicho, de que contamos con una belleza escénica, paisajística realmente excepcional. Y hacemos la invitación también como oficina a que la comunidad, nos creamos el cuento, nos creamos el cuento de que Linares tiene potencial en temas de turismo, pero para eso no solo basta con el trabajo que hacemos desde la municipalidad, sino también el trabajo que todos los actores deben realizar en sus propios territorios. Cumplir con la normativa, cumplir con los estándares del turismo, respetarnos a nosotros como seres humanos, a los visitantes, y respetar también nuestra naturaleza, nuestra flora, nuestra fauna, nuestro patrimonio, nuestra cultura, la gente que está en la precordia mucho antes que nosotros, ¿cierto? Respetando los límites de velocidad, respetando el tema de la basura, respetando incluso hasta cómo nos tratamos con las personas. Yo creo que eso es algo característico de la zona central de nuestro país, principalmente de este territorio, y no hay que perderlo. Es lo que nos da un valor agregado a todos los productos o servicios que de aquí puedan existir. Así que el llamado es a colaborar al trabajo comunitario y medio. Eso principalmente, Raúl. Bueno, en los medios de comunicación estamos haciendo esto, ahora lo estamos entrevistando en Canal 5, lo voy a escuchar en los noticieros de la Radio Ancoa, por lo menos en dos o tres, destacando esto, y yo creo que es importante seguir trabajando. Así que, Andy y Daniela, muchísimas gracias por conversar con nosotros de este turismo sustentable. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Chao, 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 chao. Chao, Daniela.